La verdad es que a todos nos tiene sumamente preocupados, es por eso que hemos levantado el proyecto de resolución donde pedimos que se haga un repudio a nivel de gobierno, porque ya como parlamentarios lo hicimos, a Japón en base a la caza indiscriminada de ballenas, por lo demás entendiendo que son seres animales que están en peligro de extinción, son seres y animales que son en el fondo habitantes del mundo entero, no de Japón, por lo tanto hacerse de este animal ellos, la verdad es que a todas luces habla de una incoherencia total con lo que el mundo está persiguiendo que es la sustentabilidad. Hay que recordar también que el año 2014 la ONU declara que la caza con fines científicos es una falsedad en el caso de Japón y en ese mismo sentido nosotros lo que estamos haciendo es pedirle a la ciudadanía, pedirle al gobierno, a los parlamentarios de todo el mundo que por favor tomemos acciones. Ellos están sobre la cadena trófica en la parte más alta, son animales que en el fondo no vamos a poder reemplazar nunca y lo importante es que teniendo esto en consideración los cuidemos y tenemos también en consideración que existen muchas otras fuentes de proteína animal que podemos acceder, mucho más sustentable y no estos animales tan inteligentes, tan preciosos y que están tan tan en desmedro y en peligro de extinción. Nosotros tenemos una zona propia de Chile, una zona de exclusión, nosotros hemos declarado a todos los cetáceos como animales que no se pueden prestar para la caza pero tenemos que seguir haciendo esfuerzos, por ejemplo en el caso de la pesca ilegal cuando se pesca por ejemplo con explosivos muchas veces hemos encontrado delfines muertos que son parientes también estamos también en consideración con respecto a dar mayor seguridad en términos de vigilancia, yo creo que esas son medidas que podemos tomar como país y también traspasarlas y tomar ejemplos también de otros países que lo que hacen es buscar cuidar esta clase de animales. Como parlamentario, como veterinario también estoy seguro y como parlamentario oficialista yo creo que por supuesto vamos a tener y ha sido por lo demás la lógica de estado que hemos tenido siempre con respecto a estos animales. ¡Gracias!